Megacanal Sonora presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo esta semana casi de puente entre el primero y el cinco de mayo Ahora vamos a hablar de una escuela que tiene dos significados el de centro de educación pero también como edificio es un icono de la arquitectura yo digo que estatal está localizado en Hermosillo pero representa simbólicamente una etapa de la arquitectura sonorense pero también como escuela tiene y tuvo y sigue teniendo un significado trascendental para hablar de eso de esta escuela la escuela coronel José Cruz Galvez localizada en Hermosillo, Sonora por la calle Revolución y para hablar de eso me acompaña el licenciado Salvador Corral Martínez que es presidente de la Sociedad Sonorense de Historia Salvador Maestro, buenas tardes Qué gusto verte Bueno, pues la escuela Cruz Galvez ¿Cuántos estudiantes, cuántos niños pobres de Sonora y tal vez de fuera de Sonora estudiaron en la escuela Cruz Galvez? Yo tenía unos amigos en la infancia un amigo, un vecinito que se venía en las vacaciones en el ciclo escolar y pasaba el ciclo escolar acá y en las vacaciones llegaba a Navojoa y esperábamos que llegara y nos contara lo que había vivido en aquella escuela yo no conocía ni Hermosillo menos me imaginaba lo que era la Cruz Galvez y hablaba del internado y la vida y todo eso pero bueno empecemos por el origen ¿de dónde nace Salvador esta escuela? Pues tiene un origen muy interesante porque es un acuerdo un arreglo al que llegó el general Plutarco Elías Calles con el coronel Cruz Galvez y hacen un pacto un pacto amistoso un pacto de caballeros y dijeron bueno el que muera primero en batalla el que le sobreviva pues va a construir un gran albergue para los huérfanos de la revolución mexicana y le va a poner el nombre del caído esto debe haber sido en una de esas noches de guitarra y de tequila y de mezcal en las batallas de Aguaprieto de Naco yo creo ¿no? que es la época esa entonces pues Cruz Galvez fue el que murió si en una batalla que nos decías que fue en Nogales si constitucionalistas contra maitorenistas y Cruz Galvez murió ahí en Estación Paredes ahí muere entonces el general Plutarco Elías Calles pues cumple su palabra de amigo de hombre y de militar y empieza siendo gobernador de Sonora el 29 de octubre de 1915 se publica y se promulga un decreto del gobernador en donde le da nacimiento al internado J. Cruz Galvez y empiezan pues un largo camino primero la conceptualización de las cosas nos decías porque tú sabes mucho más de este tema que yo que el proyecto original era que fueron internados para niñas y después para niños sí dos el decreto incluía dos escuelas una para niña y una para niña así es y básicamente pues además de la instrucción básica reza el decreto pues se tenía que dar instrucción en artes y oficios instrucción deportiva e instrucción militar era una visión muy clara que tenía de ahí lo visionario de Plutarco y las calles era educación y capacitación al mismo tiempo en qué se capacitaba pues en lo que en ese tiempo se ocupaba imprenta talabartería tenería torno carpintería y todo lo que tenía que ver para darles posibilidades a los huérfanos de la revolución que tuvieran un empleo sí artes también había todo tipo de manifestaciones artísticas pintura música canto etcétera y decía el decreto que para las niñas aprendieran un oficio propio de su sexo de su desempeño como era la cocina como era el corte y la confección la costura el tejido etcétera y era un internado tenían que vivir ahí ¿no? sí empezó con 50 niños y niñas pero la idea era que albergara por lo menos a la Cruz Galvez mil mil niños capacidad para mil sí para mil niños tan es así que ahorita la capacidad ya no es para mil es para 400 niños y en la última reunión que tuvimos con el doctor Samuel Ocaña que dicho sea de paso ese egresado del internado él le decía al director que si cuántos niños había actualmente entonces el director decía que había entre 190 a 220 niños entonces decía Samuel oye pues si la capacidad es para 400 pues que haya 400 porque hay tanta necesidad de los niños ya estoy hablando como él pero hay una falta de presupuesto bueno hay que motivar a las autoridades para que hay que hay que hablar hablamos de eso en la segunda parte del final porque también pasa lo mismo con los internados filantrópicos como el instituto Quino por ejemplo así es algo parece que no hay candidatos a estar ahí bueno pero no era tan fácil construir un edificio de ese tipo que hizo que hizo pues se lanza la convocatoria ofreciendo un premio de 500 pesos a nivel nacional para que los grandes arquitectos o los ingenieros que le entendieran al tema hicieran el proyecto gana el ingeniero Arturo Romo verdad y de donde eres pues Arturo Romo de la Ciudad de México y presenta los proyectos la planta arquitectónica la planta de fachada podemos ver eso porque se ve una fachada majestosa y una me imagino que el proyecto la planta el proyecto debe ser majestoso ¿no? así es y era un edificio que tenía talleres aulas comedor cocina dormitorios todo si pues nos vamos desde un principio tiene un gran frontispicio no más que bonito vean ustedes los terrenos daban hasta la calle Juárez hasta por el oriente y todo lo que es la colonia modelo la colonia pitik todo eso eran terrenos de la Cruz Galvez se dice que las ollas para el tratamiento de las pieles en la tenería estaban ubicadas en el cerrito de la colonia pitik donde actualmente está la iglesia del Espíritu Santo el doctor Ocaña los conoció los conoció esas tinajas no en estos marruecos donde están las tinajas esas de las pinturas pues haz de cuenta que así estaba allá en el cerro y María Luz Divina que es nuestra ayudante estrella tomó unas fotos muy bonitas que ahorita si quieren irlas pasando a ver si las podemos ver las del conjunto arquitectónico así es entonces ¿cómo le hizo para conseguir dinero para construir esa majestuosa obra? pues el gran orgullo del internado Cruz Galvez es que se hizo por suscripción pública la gente se volcó dicen los historiadores especialistas en los apoyos para el patronato y básicamente para el gobernador había aportaciones de chivos de coches de gallinas de monedas había porcentajes materiales salariales por ejemplo los soldados de las zonas militares de Sonora aportaban un tanto por ciento de su mensualidad había organizaciones sociales que dedicaban las ganancias las utilidades de un día completo de sus actividades eran para la construcción y el mantenimiento del internado porque parece ser que se construyó relativamente pronto entonces ya podían haber recibido 50 niños al principio de los mil y había que darles de comer y había que educarlos ¿trajeron profesores especiales para eso? no había había la educación básica en aquel tiempo la motivación fíjate que que visionaria y que hermosa lo que lo que Plutarco Elías Calles manifestaba este internado puso en el decreto es para arrebatar de la indigencia y de la corrupción a aquellos niños inocentes y hacer de ellos hombres dignos y útiles a la patria fíjate nomás que bonito mensaje por eso nosotros estamos en un grupo que apoyamos a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y precisamente el plan es hacer un huerto con los niños de Cruz Galvez para decirle al fiscal oye no nomás te dediques a estar persiguiendo a las personas que pudieron haber cometido una falta sino que hace un trabajo de prevención y un trabajo de prevención es precisamente arrebatar a esos niños de la indigencia y del esquema de la corrupción para ser hombres dignos y útiles a la paz qué difícil se escucha poder hacer eso mismo hoy en día imagínate decir que vamos a construir un edificio para niños de la calle donde los formemos y los arrebates y que le pidamos a la gente de cooperación eso costaría pienso que unos 100 millones de pesos ahora pero fácil así es hacer una escuela de ese tipo en internado imagínate así es ahorita de la gran inmensidad de los terrenos originales quedan únicamente tres hectáreas y medio si eran 100 porque tenía designado terreno hasta para la agricultura si había un arroyo todavía estaba por ahí el arroyo del country club arroyo de San Benito bueno y luego entonces la comunidad política y social te decía se volcó en aportaciones este había te decía los soldados ponían el molino de la familia Fernández aportaba la harina y parte de los productos que comía estas personas estás hablando del molino harinero el hermosillense el hermosillense de Ramón Corral por cierto en ese tiempo mira que bonita banda de guerra vimos ahí una foto donde se viene mira que bonita banda de guerra de la escuela los niños uniformados y todo hay fotos también de desfiles y de marchas militares de los muchachitos bueno y finalmente se inaugura según las notas que trajiste se inaugura el edificio en 1919 con la base era que tuviera un solo piso una sola planta que tuviera las oficinas administrativas las oficinas del director y luego del lado derecho al fondo están los talleres de música de pintura de electricidad de carpintería con todos sus aparatos y sus tornos y sus instrumentos musicales ahí me tocó cantar a mí con los muchachos con la guitarra y del lado izquierdo están las aulas de lo que es la instrucción primaria básicamente la primaria en medio hay una gran plaza con una fuente y árboles de sombra y en el área posterior a mano derecha está el primeramente el dormitorio de las niñas y más atrás está el dormitorio de los niños y al lado izquierdo está una sala de usos múltiples donde ayer vimos como los niños unos veían tele otras niñas practicaban el baile otros estaban jugando con el futbolito otros estaban tocando instrumentos musicales y en la parte contigua está el gran comedor y está la cocina industrial y el área de lavado de los platos ¿te faltó decir que tenía también enfermería? sí ahorita no tiene pero en aquel tiempo originalmente así tenía enfermería para atender a los niños que se enfermaban bueno y finalmente llegó a tener hasta mil niños como estaba planeado sí de hecho llegó a tener los mil niños que no solamente ya eran huérfanos de la revolución mexicana de Sonora sino que venían niños de todas partes lo que ahorita más o menos es el CRIT ¿verdad? que le cuesta al estado de Sonora pero reciben niños de las dos Californias Bajas Californias de Chihuahua de Sinaloa de Durango fíjate voy a recordar aquí que aparte de Samuel Ocaña que fue gobernador de Sonora también también fueron internos ahí Sergio Lugo Mendíbil originario de San Bernardo mi pueblo él llegó a ser diputado local Guadalupe Curiel de Navojoa llegó a ser presidente municipal de Navojoa y diputado local yo recuerdo que Sergio Lugo Mendíbil se vinieron y los despedimos de San Bernardo niños y se vinieron a ese internado famoso se nos acabó la primera mitad vamos a hacer una pausa de un minuto y regresamos para ver cuáles son las condiciones del internado Cruz Galvez hoy en día regresamos estamos hablando del internado José Cruz Galvez coronel José Cruz Galvez en Hermosillo con Salvador Corral Martínez presidente de la sociedad de la historia de Salvador ¿cómo está eso el 28 de diciembre? fíjate que parte de la de los programas de apoyo al internado se decretó que el 28 de diciembre fuera, que es el día de los inocentes fuera dedicado por completo a los niños de huérfanos del internado entonces lo que tú ganaras en ese día o lo que ganara yo o el comerciante o el guitarrero o el soldador íntegro iba a ser donado a los niños del internado entonces tienen una buena forma de vivir esos niños buena alimentación buen trato buen nivel de ese internado seguramente ¿no? pues lo que tú dices era una empresa enorme primero la construcción el equipamiento la alimentación el cuidado la instrucción deportiva imagínate no, no, no es una cosa tremenda solamente un gobernador con esa sensibilidad que después pasó a ser presidente de la república y desde México estaba pendiente hasta de los profesores eso se llama visión de estado es un estadista Elías Calles por eso es un estadista y está en la historia de Sonora y de México hay un detalle curioso decía que cuando era gobernador pues en Sonora había ley seca porque pues acababa de pasar la revolución él mismo la él mismo la decretó pero él organizaba tertulias y bailes y pachangas y todo para sacar dinero y ahí sí y era para Cruz Galvez y ahí sí se permitía el consumo de bebidas alcohólicas entonces era como una especie de juego de decir a ver no te dejo tomar porque no se puede aquí en Sonora pero si vas a esa tertulia en la Plaza Zaragoza para los niños del internado Cruz Galvez ahí sí va a haber venta de cerveza que bien y luego esta escuela como escuela tuvo que haber evolucionado como escuela como institución en general ¿qué pasó? si ya deja de haber huérfanos de la revolución ¿verdad? entonces ya empieza a recibir niños pobres niños con una gran desventaja social económica familiar para ser internados en la Cruz Galvez aquí hay un detallito Nacho que a mí nunca me ha sonado del todo bien que es un internado de lunes a viernes entonces se supone que los papás de esos de todos los niños tienen que venir el sábado en la mañana a llevarse a sus niños a su casa sábado y domingo y regresarlos el lunes pero imagínate tú los papás que no pueden venir ¿en qué condiciones de tristeza y de soledad se quedan esos niños? bueno eso pasa en los internados y hay que tenerlo claro porque pasó en el Instituto Quino del Padre Villegas que conozco muy bien ¿qué pasa con eso? que dejaron de ser internados primero dejaron de ser huérfanos ya no eran huérfanos eran niños pobres muchos de ellos niños de hogares desintegrados y la otra es que ya no se puede sostener es una escuela hoy en día de lunes a viernes que se quedan a dormir ahí y los niños ya no es ya no es igual ya no es un internado permanente como el Instituto Quino entonces algunos niños cuyos papás no pueden venir por ellos hay que recordar que la cobertura de la educación en Sonora también ya está casi completa entonces ya no hay mucha necesidad de que los niños tengan que venir hasta acá a educarse porque cerca de su casa hay una escuela de la mañana como todas las escuelas este tipo de yo no sé actualmente qué tipo de niños son los que están ahí pero algunos si no vienen pues se quedan solos en la escuela no sé quién se hace cargo de esos niños debe haber un prefecto ahí si hay una guardia que se queda los fines de semana y el director el licenciado Robert González siempre nos ha dicho mira no es tan importante que traigas una piñata un pastel unos bollitos o lo que sea la compañía es lo que quiere que tú le puedas dar a un niño que vengas a platicar a tomarles fotos a llevarle una modelo a que se tomen fotos y le platiquen y le pregunten oye tú cuánto mides y cómo le hiciste y que no sé qué y tómame una foto y etiquétame las dicen las niñas y hablan el lenguaje hay dos cosas que hay que tener en cuenta ahora esa escuela Cruz Galvez nació en una zona suburbana de la ciudad cuando nació aquello era el monte uno dos los artes y oficios que se requerían de entonces para sobrevivir eran en esas eso ha cambiado primero la escuela está en el centro de la ciudad en un espacio urbano importante en el centro urbanísticamente hablando con un valor comercial muy alto y los niños que pueden ir a esa escuela viven en las zonas marginadas de la ciudad entonces tienen que venir en teoría esa escuela debería estar en una zona suburbana para seguir atendiendo a los mismos niños de las zonas marginadas y dos las artes y los oficios ahora ya no son ya no existen ya no podemos educar zapateros imprenteros nada ahora tenemos que educar niños en electrónica en computación sobre todo en computación entonces el modelo de educación debe ser diferente y yo insisto que el modelo urbanístico de ciudad porque eso me dedico pues no puede seguir no debe ser el mismo porque estamos en un espacio urbanísticamente muy valioso que es como las escuelas antiguas como la Leona Vicario que está ahí y sobrevive ya no hay nadie en el sector que pueda asistir a clases ahí entonces esa escuela se mantiene por los hijos de los trabajadores que trabajan en la zona nada más y este caso que es internado pues tiene de dónde vienen los niños de 15 kilómetros de la ciudad o de los pueblos no sé si todavía son de las zonas suburbanas como era antes ese es un problema entonces la gente puede participar todavía con por ejemplo cualquiera alguien que nos esté oyendo puede ir el fin de semana hacer compañía convivir con los niños que se quedan ahí de eso piden su limosna el director compañía convivencia que los niños vean que hay otra realidad que puede haber otro mundo si hay disciplina estudio y capacitación para el trabajo hay otra realidad fuera de su casa fuera del interno te refieres a que por ejemplo un grupo un club social una familia o quien sea puede ir el sábado o el domingo y hacer un un picnic ahí con los niños llevar comida convivir con ellos jugar llevar pelotas jugar con ellos convivir interactuar con los con los niños parte del huerto este que estamos planeando el grupo de comunidad para la gente se llama que es un grupo que estamos pidiéndole al fiscal anticorrupción que haga este trabajo preventivo es que además de que aprendan los niños a preparar la tierra a sembrar a fertilizar a regar a cosechar y a consumir ellos en su comedor su propia verdura todo lo que vaya a sobrar sobrar de las frutas y las verduras ellos mismos generen una canasta entonces tú y tu esposa en lugar de ir al supermercado comprar esto y el otro vas a Cruz Galvez convives con los niños una hora hora y media les compras a ellos su canasta y te la llevas a tu casa que va a ser el alimento orgánico pero hay otras cosas también que me parece interesante por ejemplo ir a contarles cuentos contarles historias enseñarles a pintar jugar tomar fotografías cualquier actividad que no necesariamente sea material sino también música enseñarles música por ejemplo que alguien sepa tocar vamos a tocar un domingo un sábado si ellos ya tienen talleres de guitarra pues hay que ir a convivir y tocar guitarra interesante después de que explicamos cómo fue que nació nos debe dar un poco de vergüencita de vergüenza por supuesto de no tener capacidad hoy en día que somos tantos los hermosillenses de ya no nos piden ladrillos ahora nos piden compañía amor amor y luego si este esquema funciona que si va a funcionar entonces ir al instituto quino ahí no son 200 niños son 350 no ya no son tantos también son 100 y cacho eran 300 pasa lo mismo pasa lo mismo y luego irnos al asilo de ancianos para que para que los viejitos también tengan su huerto para que también estén ocupados en la mente y en el cuerpo para que también se alimenten bien se aligere la carga económica del estado que tiene que dar esos alimentos o de los patronatos que ya no hay en la puerta pero sobre todo que hay una terapia de compañía de amor hagamos lo que se hace en Islandia ese país tan frío que es una isla congelada donde la solidaridad y el calor humano es lo que les sobra y olvidémonos del individualismo y del egoísmo muy por cierto muy pro norteamericano así es podíamos 900 mil hermosillenses podíamos convivir con no sé 30 o 40 niños que se quedan ahí o en las tardes 250 que se quedan en las tardes ahí que se quedan solitos solitos ir a verlos pero que se necesite solidaridad no asuntos materiales que también ayuda bueno pues los siguientes presidentes de la república siguieron apoyando el proyecto de Plutarco Elías Calles como Adolfo de la Huerta en 1919 que siguió impulsando el mantenimiento del internado para que siguiera funcionando a la perfección con los oficios con la primaria la secundaria la música ahí están lavando la losa las niñas después de la comida estas son las fotografías que tomamos antier ahí con ellos ese es el coronel J. Cruz Galvez a caballo finaloense así es de Mazatlán ahí está la instrucción militar mira que había en aquel tiempo con el ejemplo de la banda de hierro cuántos y cuántos buenos ciudadanos y qué pasó con la escuela como escuela pues siempre ahorita nada más es primaria en el modelo de educación estatal normal así es fue como internado fue absorbido por la por la educación federal ahorita es el internado número 7 a nivel nacional y este pero el secretario de Lucas está muy al pendiente mira ahí está el plano original esa es la fachada que bonito de una fachada literal y el siguiente la siguiente lámina ahí está la firma del señor ingeniero Romo esa es la firma original y ese plano está en la oficina del director de Obed en original donado por la familia fíjate aquí hacen preguntas por Periscope Salvador bueno ya dijimos quiénes personajes eran los que han salido de ahí qué talleres hay actualmente pregunta Sofía López actualmente que yo conozca está música está serigrafía está carpintería electricidad Kevin Moreno de Agua Prieta pregunta cómo fue reduciéndose tanto el terreno de la Cruz Galvez pues los historiadores especialistas que aquí lo tienes tú por escrito manifiestan con dolor que no saben qué fue lo que pasó o quién se aprovechó para ver cómo se reducía las dimensiones de lo que era el terreno original digo lo mismo porque yo he estudiado mucho esto y no sé lo que sí puedo decir es que la parte de atrás una buena parte de atrás se usó el propio gobierno del estado lo usó como almacenes un tiempo almacenes donde está la ruina ahorita creo que ya no y luego de ahí se hizo el parque el parque la la colonia Pitic no 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 la textil de Sonora la fábrica de textiles más pegadito ahí y la colonia Pitic se urbanizó en la época de Rodríguez y el campo de golf también en frente había muchos terrenos que eran de agricultura ya se hizo calle se hizo escuela hay una escuela enfrente la escuela Heriberto Baja una plaza la plaza José María Morelos así es pues hay que estudiar eso como fue reduciéndose esto de la prevención Patricia Ramos desde Ensenada dice qué importante la prevención no la pueden aplicar en el estado pregunta bueno deberían de aplicarla también pero después de que el presidente calle salió de la presidencia de la república decayó mucho porque cuando él estaba en el gobierno federal pues él estaba muy al pendiente hasta de los profesores a ver quién iba quién estaba trabajando quién no él se dedicaba a despedir a los maestros que no cumplían con su deber él había sido profesor recordemos sí así es y entonces él desde México hacía daba subsidios compraba maquinaria el mismo doctor Ocaña el otro día que andábamos caminando por ahí en los jardines dijo mira porque ahí hay como de adorno las máquinas antiguas de entorno y dice en esa máquina que está aquí al interperie yo trabajé aprendió a usarla porque ahorita el director quiere aprovechar un salón para hacer el museo del internado J. Cruz Galvez de ahí incorporar todos estos planos y fotografías antiguas si los sonorenses de 1915 pudieron hacer eso que los sonorenses de hoy en día no podremos hacer ese cooperar un día de salario para ese museo cuando menos que sea un atractivo urbanístico porque ve ese edificio tan bonito así es pues en 1925 decayó muchísimo el internado obviamente por falta de dinero por falta de recursos y después volvió a tener el auge ya este se fue levantando pues poco a poco los talleres y la instrucción ya no había instrucción militar pero así había deportiva el huerto pues desapareció ya no había frutas y legumbres y en 1994 en el gobierno de licenciado Manio Fabio Beltrones se le dio ya la seguridad jurídica a los terrenos a lo poco que quedaba y se le clasificó su uso para prácticas educativas culturales deportivas de servicio y de salud ¿qué es lo que es hoy en día? entonces se nos acaba el tiempo Salvador creo que cualquier sonorense cualquier hermosciencia puede ayudar y cooperar y colaborar con la cruz con lo que pueda pero sobre todo con amor como aquí se dijo con calor con compañía y con amor nos vemos la próxima semana muchas gracias Música Música Gracias por ver el video.